¡Hola bioaventureros! Bienvenidos una vez más a este canal. Antes de empezar, quiero darles un agradecimiento especial porque ya casi llegamos a los 500.000 suscriptores. Y sé que poco a poco vamos a crecer mucho más. Muchas gracias a todos por su gran apoyo. Cuidar el planeta nos permite seguir existiendo en este mundo. Es por bienestar de todos nosotros y de los seres vivos. Por ello, todos tenemos la responsabilidad de cuidarlos. Así que vamos a ver ideas maravillosas que cuidan al planeta y también te cuidan a ti mismo. ¡Hábitos diarios que destruyen el planeta! ¡Uso de aerosoles! A esto me refiero a productos que vienen en aerosol. Es decir, productos que vienen suspendidos en gas. Ya que los aerosoles destruyen la capa de ozono y pueden provocar el efecto invernadero. Y eso hace que haya calentamiento global. También puedes revisar las etiquetas de los aerosoles antes de comprarlos, ya que ahí vas a ver si son dañinos o no para la capa de ozono. O si contaminan el agua, o incluso si son dañinos para tu salud. Beber agua embotellada en productos desechables. Las botellas plásticas que conocemos están hechas de pedo. Botereflanato de polietileno. Y este plástico puede tardar 500 años en descomponerse. Este tipo de plástico no es recomendado para tu salud. Porque al consumir alimentos que están envasados en este plástico puede generarte en tu cuerpo problemas hormonales. Y además libera sustancias cancerígenas. Arrojar chicles del suelo. Además de ensuciar la ciudad. Esto también puede provocar que una vez se lo vaya a comer porque lo confunde con comida y después termine haciéndole daño y puede morir por asdiccia. Dejar la llave abierta. Una de las mejores ideas para cuidar el planeta y reducir el valor del recibo es cerrar la llave mientras nos cepillamos los dientes, nos enjabonamos el cuerpo en las manos y también cuando estamos enjabonando la loza. Según un estudio de la Universidad Estatal de California del Norte, podríamos ahorrar hasta 1.400 litros por persona con tan solo cerrar la llave al lavarnos las manos y cepillarnos los dientes. Imagínate, definitivamente cerrar la llave es una muy buena idea. Tirar los cigarrillos en la playa puede generar metales contaminantes en el agua. Tirar toallas desechables al inodoro. Esto puede causar que se atasquen los alcantarillados. Recuerden también que es importante no tirar desperdicios tóxicos para el agua en el sifón ya que son contaminantes y pueden matar la vida marina. Tirar pilas de mercurio a la basura. El mercurio es uno de los metales más contaminantes del mundo y se encuentra en muchas de las pilas. Una sola pila tarda de 500 a 1.000 años en descomponerse y además esta sola pila es capaz de contaminar 3.000 litros de agua. Ahora los voy a presentar al verdugo del mar. Se conocen así porque son los plásticos que tienen forma en anillo, como los que vienen en los mallas de Six Pack. También cuentan los plásticos que sean con forma de anillo o cerrado, donde cualquier criatura marina se pueda quedar atrapada y morir. De hecho, es algo que pasa mucho en los océanos y lo podemos ver en estas imágenes con las tortugas y otros animales. Por ello, lo mejor que puedes hacer si tienes estas mallas es que las cortes o que evites comprarlas. Aunque ya hay unos con un plástico especial que se desintegra en el agua. Hábitos que salvan el planeta. Aquí te cuento sencillos hábitos que puedes tomar. Ah, diario. Pues sí, son hábitos. Que no te cuestan mucho y que te ayudan también a tu bolsillo. Y el planeta, obvio. Uno. Separar la basura. Para poder reciclar bien, es importante que las basuras estén separadas y que no combines las cosas que no tienen que estar combinadas con lo que no tienen que estar combinadas. Por ello, es importante que veas el reglamento de tu país porque cada país tiene sus propias normas respecto a eso. El uso de la energía es una de las principales razones por las que hay tantos gases de efecto invernadero. Por ello, ahorrarla es esencial. Para esto, solo necesitamos hacer unos hábitos diarios que contribuyan a cuidar el planeta. Estos son apagar las luces que no estás usando, desconectar los cargadores si no los estás usando en ese momento, no dejar tanto tiempo la puerta del refrigerador abierta, aprovechar al máximo la luz solar, no dejar el refrigerador muy cerca a la estufa. Además, otro truco es que cuando uno deja descongelando las cosas del congelador en el refrigerador, ayuda a ahorrar energía. Y otras cosas que puedes hacer es que si tienes la posibilidad, también puedes poner energía que sea energía limpia, es decir, energía renovable. Además, puedes usar luces ahorradoras de energía o luces LED, ya que estas consumen menos energía. Y con estos hábitos no solamente cuidas el planeta, sino que también cuidas tus bolsillos. 2. Limpia tu correo electrónico. Esto puede sonar un poco raro, pero tiene mucho sentido. Así como en la vida, eliminar los correos que no necesitas te va a ayudar a que puedas recibir nuevos correos. Y además te va a estar evitando que estés pagando por espacio. El almacenamiento de mucha información genera gases de efecto invernadero. 3. Realiza compras inteligentes. 4. Compra solo lo que necesitas. 5. Al hacer mercado, lleva siempre una lista contigo. 6. Al hacer una celebración, evita los productos desechables y opta por productos biodegradables. Si necesitas unos desechables, opta por unos que sean de muy buena calidad para que así los puedas utilizar para la próxima. También intenta reciclar los gloves, para que son una de las cosas principales por las que mueren las aves marinas. Evita comprar productos que tengan mucho plástico y opta por comprar productos que no lo tengan casi o estén hechos de otro material. Al comprar productos de aseo, procura comprar productos que sean amigables con el medio ambiente. 7. Y recuerda siempre llevar tu bolsa ecológica al hacer las compras, ya que así podrás llevar las cosas más fáciles y te ahorrarás estar gastando más bolsas clásicas. La comida en descomposición genera gases de efecto invernadero, por eso es importante que cocines lo necesario. Y si te sobra mucha comida, también puedes regalar. Y si te sobra algo de comida en tu plato, también se lo puedes dar a tu papá o hermano mayor. 8. Transporte limpio. Esto además te puede ayudar a salir de la pereza y tomar hábitos que sean buenos para tu salud. Si vives cerca del trabajo o a donde tú quieras ir, sí, porque puedes ir a otro lugar, no. 9. Entonces evita usar el auto. Puedes utilizar ese tiempo para levantarte un poquito más temprano y caminar. Eso es muy bueno para la salud. Como saben, toca hacer 10.000 pasos diarios y pues ahí podemos seguir haciendo esos pasitos. O también podemos ir a montar bici. Es decir, si tienes la oportunidad de evitar usar tu carro, pues hazlo. 10. Salvar especies. Sí, esto no es nada del otro mundo, no es algo tan complicado, pero puedes hacer algo que es muy útil. Esto es simple. No compres especies que estén en peligro de extinción, ni tampoco productos derivados de la caza furtiva. Como cuernos de rinoceronte o pieles de animales. O ropa de pieles de animales. Y tampoco participes en este tipo de ventas, ni las promociones. Algo súper maravilloso que también puedes hacer es plantar árboles. Que los árboles son muy importantes, ya que ayudan a reducir el cambio climático, el efecto invernadero. Y además traen paz mental. Así que te motivo. Busca en tu país en donde es el mejor lugar para que puedas ir a plantar árboles. ¿Y cómo se hace? Aprovecha y ve y hazlo con tu familia. Haz donaciones. Esto puede ser lo más difícil de aplicar, pero aún se puede hacer. Si tienes la oportunidad económica, puedes donar a organizaciones que cuiden al medio ambiente. Para la rescatación, o mejor dicho, para rescatar especies. O también para la reforestación. También puedes donar la ropa que ya no usas. Esto ayudará a las personas que la están recibiendo. Y también le estarás dando una nueva vida a esta ropa. Para que no contamine el planeta. En caso de tener ropa en mal estado, hay empresas que reciben este tipo de ropa. Y además te dan un descuento especial para que compres ropa nueva. Ellos ahí se encargan de reciclar la ropa. Algo súper maravilloso que puedes hacer es mantener el contacto con la naturaleza. Esto no solamente te ayuda a tu salud mental, sino también te ayuda a tu salud física. ¿Qué? Reduce tus niveles de estrés. Esto te produce una maravillosa paz mental. Además, el tiempo de pasar en la naturaleza es una excelente excusa para pasar tiempo con tu familia y también contigo mismo. Esto te recuerda que estás vivo. Te recuerda que eres parte de este maravilloso mundo. Para estar en contacto con la naturaleza no necesitas hacer mucho. Lo único que necesitas es sacar un tiempito para ir una vez a la semana. Salir, digamos, tal vez a una caminata, a un parque cercano. También todos los días puedes dedicar un momento para estar en contacto con la naturaleza. Sea acariciando las plantas, escuchando el sonido que hacen cuando pasa el viento, acariciando a tu mascota, simplemente mirando el cielo y las estrellas cuando están por la noche, disfrutando de un atardecer, respirando el aire. Para concluir. El mundo es maravilloso. Y como dijo Gandhi, suple todas nuestras necesidades, pero jamás suplirá nuestra codicia. Recuerden siempre que el que destruye sus suelos está destruyendo a sí mismo también. La naturaleza no suple todo. Y eso es asombroso. Pero ello tenemos que respetarla, amarla y quedarla. Y estar agradecidos con todo lo que nos da. Al momento de tomar nuevos hábitos puede ser difícil. A veces vamos a regresar a los hábitos que teníamos antes, que no eran hábitos buenos. Pero tienen que tener en cuenta que cuando lleguen esos momentos, tienen que recordar siempre su por qué. ¿Y qué es eso del por qué? Eso del por qué es el por qué lo hace. O sea, por qué razón, por qué motivo. ¿Y para qué lo hace? ¿Cuál es su objetivo? Si se equivocan, no sean tan duros consigo mismos. Dios, todos somos humanos, todos nos equivocamos y eso está bien. Tenemos que aprender de sus errores, levantarnos y volver a retomar. Nuevamente, muchísimas gracias por todo su apoyo. Si les gustó, no olviden dar un super like y compartirlo con las demás personas. Ya que esto es trabajo de todos. Si queremos salvar el mundo, tenemos que hacerlo todos juntos. Y estas acciones son muy fáciles, pero a la vez son muy importantes. Muchas gracias y nos vemos en la próxima bioaventura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!